... Hola Joaquín. Hola Miguel. Enfilamos la recta final del año 2017. ¿Qué perspectivas económicas manejáis para lo que queda de año y para lo que es el año que viene? Pues son buenas, no espectaculares, pero son buenas. El ciclo a lo largo de 2017 primero se estabilizó y lo que hemos visto en estos últimos meses es una ligera aceleración. El crecimiento global este año va a estar en torno al 3-4 y para el año que viene un 3-5, que no está mal. También estamos viendo el patrón que esperábamos y que luego tiene implicaciones en los mercados. Y es que Emergentes crece de forma natural un 3% por encima de desarrollados. Y eso pensamos que va a continuar. ¿Esperáis un cambio en las políticas monetarias de los bancos centrales? Sí, qué duda cabe. De hecho ya está ocurriendo. En Estados Unidos la Reserva Federal lleva ya tiempo subiendo los tipos de interés. Partía desde cero, la subida es muy progresiva, como veníamos diciendo. Y además su balance, si lo medimos en términos de PIB, del tamaño total de su economía, ya está menguando. Y ahora precisamente va a acelerar esa reducción de balance. El Banco Central Europeo está a punto de decirnos cómo, en qué cuantía va a reducir las compras de activos a lo largo de 2018, el famoso Quantitative Easing. Y a finales de 2018 o ya entra 2019, subirá los tipos de interés, también de forma lenta. Y esta dinámica de ligero endurecimiento de las condiciones monetarias la estamos viendo también en algún otro país, sobre todo desarrollado. ¿Es peligrosa? ¿Va a coartar el ciclo económico? Pensamos que no, porque los tipos de interés reales de corto plazo están bajísimos, incluso negativos. Hablabas antes de mercados emergentes. ¿Qué perspectivas manejáis para las economías de América Latina? Emergentes en mercados funciona bien siempre que hay crecimiento, casi siempre, y cuando el dólar está estable. Y estas dos condiciones las estamos teniendo. Y pensamos que las vamos a seguir teniendo. Los resultados en Latinoamérica están siendo muy buenos. Por ejemplo, en bolsas, México lleva en el año un 10%, pero es que Brasil lleva un 26%. Si miramos a Argentina, lleva un 60%. Chile un 30%, Perú un 26%. Colombia un 8%. Son unos resultados espectaculares en muchos casos. Y también han dado bastante dinero los bonos de gobierno de estos países. Cantidades aproximadas del 10% y en el caso de Brasil y de Argentina, claramente por encima. Y en principio, el año que viene lo vemos también despejado, con buenos resultados. ¿Percibís cierta complacencia en los mercados? ¿Qué activos creéis que tienen más atractivo en este momento? Tal vez, desde mi punto de vista, la palabra no sea complacencia. Lo que pienso que ocurre es que estamos en el típico momento incómodo, de mitad de ciclo, en el que ya no encuentras activos baratos, pero las valoraciones sí se pueden soportar, si son sostenibles, siempre y cuando precisamente el ciclo económico aguante. Y para nosotros va a aguantar. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero de momento no vemos su final. Y en cuanto a qué activos nos gustan, seguimos reiterando que nos gustan las bolsas. Y el argumento sigue siendo siempre el mismo, que los crecimientos de beneficios los tenemos aquí, ahora, y los vamos a seguir viendo. Y luego, en emergentes nos gustan los bonos de bastantes países emergentes. Tienen la inflación controlada o en vías de control en algún país concreto, las divisas están estables y los cupones de estos bonos son altos. Por último, en créditos sí estamos un poco más neutrales. Muy bien, pues muchas gracias, Joaquín. Muy bien, gracias a ti.